Otro de sus cantantes que se ha ganado el corazón de todas las niñas y de todos los muchachos también Hugo Dante, Roncaboy, este es el Bum Bum de la Mona Hugo Dante, Roncaboy, este es el Bum de la Mona Hugo Dante, Roncaboy, este es el Bum de la Mona Hugo Dante, Roncaboy, este es el Bum de la Mona Hugo Dante, Roncaboy, este es el Bum de la Mona Hugo Dante, Roncaboy, este es el Bum de la Mona Hugo Dante, Roncaboy, este es el Bum de la Mona Ricky El Roncaboy, otro de los éxitos de este, el número 63 de Carlitos Mona Jiménez Hugo Dante, Roncaboy, este es el Bum de la Mona